ese es el consejo natural de esta semana y bueno señores yo no estoy sola acá en casa mencía les digo que luciere mi anda por ahí yo sé que ya nos trae unos tips que nos va a ayudar bastante en nuestro día a día vamos a ver y como pueden ver estoy aquí disfrutando del ambiente tan espectacular que nos ofrecen en casa mencía y el día de hoy pues yo voy a dar cinco consejitos para no toparte con el mismo outfit en una fiesta o en la calle sí hemos pasado por esos osos como le podemos llamar esos esas vergüenzas que nos ocurren a nosotras las mujeres cuando nos encontramos otra chica con el mismo look pero quizás el error lo estamos cometiendo nosotras sabes por qué bueno cuando nosotros vamos a una tienda por ejemplo el error número uno está en comprar la pieza que está exactamente en el maniquí ese es el primer error por qué porque este look que combinan fabulosamente son personas expertas en que a ti te llame la atención y si a ti te llama la atención pues por supuesto que alguien más también le va a llamar la atención entonces debes procurar que si te gustó la combinación que tiene el maniquí por lo menos debes hacer la variación ya sea en los colores o ya sea si tiene una camisa pues tú le pones un t-shirt tienes que romper con eso para que no te encuentres en la calle ese look otro consejo sería no compres conjuntos para utilizar siempre juntos así como pega no juegues a utilizar el mismo conjunto porque si tú tienes una falda y un pantal y una blusa de la misma tela mismo color misma textura porque vino junto pues sepáralo así no corres el riesgo de encontrar una gemela más por supuesto otro error que cometemos error número tres nos encantó el outfit lo usamos lo vio alguien más y ya volvemos y los repetimos el mismo outfit no debemos repetir totalmente el mismo look tenemos que variar un poquito porque aunque no lo creas si te funcionó puede que cree tendencia y nosotras las mujeres estamos acostumbradas a utilizar lo que está en la moda lo que todo el mundo sigue porque porque es buena onda porque nos gusta porque es lo que está en ese es el problema perseguir la moda y si ahora mismo se están todos llevando los tonos pasteles pues ok si ese es el asunto hay que seguir subirse en el tono pastel pues trata de utilizar una moda retro aunque traiga el tono pastel para que puedas lucir ser diferente y no corras con ese riesgo otro problemita que tenemos nosotras es que al comprar la ropa nos encanta hacernos fotos nos encanta usar esa ropa y subir una selfie pues no no es lo correcto sabes porque no sabes en qué ocasión vas a querer brillar pues con esa ropa guárdala y la tienes no tienes por qué hacerte una foto para subirla al estado como hacen muchas personas o simple y llanamente no tienes que hacer la muestra de lo que compraste ni cuando lo compraste a menos que tú seas pues una marca que estés promoviendo o que simplemente te vayas por ese lado de la moda pues obviamente en ese en esta ocasión tú tienes mucha variedad para utilizar pues allí sería válido pero si tú eres una chica que simplemente quieres lucir bien te hiciste fotos con ese vestido mega fabuloso espectacular reserva la foto si tienes en tu mente otra actividad para la cual lo puedes utilizar eso te ayuda a que la próxima vez que lo uses sientas como que es la primera vez que lo estás usando porque no lo mostraste tanto recuerda que lo que subes a las redes se queda ahí grabado así que espero que estos consejitos fácil y sencillo te sean muy útiles para que al salir a la calle no te encuentres una gemela como le ha sucedido a muchas artistas famosas que compran un look de diseñador pues llega a otra también y hace lo mismo por no mantener un propio estilo quizás por no ver fácil y sencillo y darse cuenta que siempre hay un modo distinto de utilizar las piezas así que ya sabes esto fue fácil y sencillo continúen en tips y y y y y y y y